Por muchos años se ha mantenido la muy falsa idea que es necesario sostener una relación por los hijos al precio que sea. Se ha creído durante demasiado tiempo que sostener un matrimonio turtuoso, fallido, fracturado, conflictivo hará menos daño a los hijos en comparación de lo que significa una separación definitiva. Muchos de los hijos que creen en este tipo de relaciones, en la adultez, mencionan lo mucho que anhelaron la separación de sus padres. Hay separaciones que realmente son anheladas por los hijos. Hay separaciones que se convierten en el boleto a la felicidad. Hay dinámicas que generan pánico, miedo, terror, desde el daño continuo, donde se vive una pesadilla, donde muchos niños y niñas anhelan cada día la separación de sus padres, que ver a estos mismos haciéndose daño por sostener lo insostenible, por defender lo indefendible. Ante una relación así, lo mejor es que cada uno tome su camino y que respetemos a los hijos. Los hijos son maravillosos y no los podemos usar nunca, ni como escudos, ni como espadas.